Hola, amigas y amigos del Portal de Villegas. Bienvenido a esta edición de día miércoles. Dígan que se está discutiendo en el Congreso el tema de una segunda cuota de 10% de los fondos de los cotizantes. Pero en fin, ya veremos cómo se va dando eso. Partamos con una declaración que hizo un grupo de los partidos en el exilio, partidos políticos venezolanos que obviamente son de oposición, que están acá en Chile, sus miembros, su gente, a raíz del comunicado del Partido Comunista Chileno, que es el cual rechazan tajantemente y lo rechazan en todos los sentidos. Refutan punto por punto los argumentos que dio el Partido Comunista en términos, por ejemplo, de que se había hecho a la distancia. Bien, se hizo a la distancia porque el propio Maduro no dejó entrar a un nuevo grupo que iba a examinar en terreno, pero eso de hacer a la distancia, que quiere dar la sensación de que es algo, por lo tanto, que no tiene mucho fundamento, a la distancia solo en el sentido de que se entrevistó a las personas, no sentado las partes en el mismo lugar, sino que por vía digital, pero eso es exactamente lo mismo, ¿no es verdad? Todos sabemos que es lo mismo. Cuando usted conversa con alguien a través de Zoom, aunque esa persona esté en el otro lado del planeta, es lo mismo que si estuviera conversando con él en el living de su casa. Y argumentos tontones como ese dieron varios en el Partido Comunista y los rechazan y los refutan uno por uno, y terminan diciendo algo bastante interesante, con un lenguaje que trata de ser un poquito cuidadoso, después de todo son extranjeros viviendo en Chile, pero dicen que podría, con este documento del Partido Comunista chileno, podría quedar la evidencia y crear la duda razonable, todo esto es muy suave, muy acotado, podría quedar la evidencia y crear la duda razonable que su posición, la del Partido Comunista chileno, frente al proceso constituyente nuestro, no sea en favor de la democracia, sino más bien a la aspiración, dicen, de asimilar esta nación, Chile, a la Venezuela de Maduro. O para decirlo con menos sinuosidades, podría ser que el Partido Comunista quiere instaurar una constitución que nos lleva al modelo político venezolano. Eso es lo que están diciendo, al modelo político no venezolano, al modelo político de Maduro y su camarilla, al narcoestado venezolano, como lo llaman estas personas. No van a faltar quienes digan que estas personas no tienen derecho a hacer comentarios porque son extranjeros, a pesar de que esos que digan tal cosa probablemente son los mismos que han estado promoviendo políticas de inmigración que le dan toda clase de prestaciones y beneficios a los que llegan. Me imagino que una de esas prestaciones y beneficios será el poder dar su opinión sobre cosas que atañan nada más a su país de origen. Otros dirán, más o menos, tendrán frente a estos venezolanos la misma actitud cabrona que tuvieron las izquierdas chilenas en los años 60 con los que se fueron de la Cuba de Fidel, a quienes los bautizaron como los gusanos, los gusanos, porque estaban yéndose de un país que terminó siendo lo que conocemos. Tenían toda la razón en irse. O podrían algunos incluso dar a entender que es un grupito que no tiene significación, pero resulta que este grupito es parte de una emigración de entre 4 y 5 millones de venezolanos que se fueron de ese país. En Chile, no sé cuánto es el número de venezolanos, pero debe ser 200, 300, 400 o más, mil. Y no se fueron de Venezuela, no se vinieron a Chile con el afán de turistear, de pasear, de conocer nuestro hermoso país, sino que arrancando de la dictadura, de la opresión, de la miseria. Supongo que saben de qué están hablando. Desde luego saben mucho mejor que el señor Terlié, que dirige el Partido Comunista, ¿de qué están hablando? Porque vienen de allá. Dicho sea de paso, cuando salió el informe, el primer informe de las Naciones Unidas sobre esta materia, Camila Vallejo tuvo la honradez y la honestidad, diría yo, que celebro, de calificar este informe como lapidario. Y creo que en la misma postura están otras personas de ese partido que pertenecen a una generación más reciente. Pero los Terlié, que son como los carcamales, son como los, 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 qué sé yo, pertenecen a una generación, dos o tres generaciones para atrás, tuvieron una actitud, como ustedes ven, completamente distinta. Yo me imagino que Terlié y los demás de su camarilla, dentro del Partido Comunista, no les agradó en absoluto lo que está pasando, no les agrada ni les agradó ni les va a agradar lo que está pasando en Venezuela. Pero tuvieron que hacer esa declaración porque tienen compromisos con Maduro. No es gratis recibir favores, no es gratis recibir apoyos en todos los planos y posibles acepciones de la palabra apoyo. Tienen que reaccionar, tienen que responder. Quizás incluso los puncetearon para que lo hicieran. Quizás hubieran preferido quedarse callados, mirar por otros lados. Pero tuvieron que hacer esta declaración porque tienen, deben mucho, digamoslo así, le deben mucho a Maduro. Así que el Partido Comunista, aunque sea regañadiente, tenía que sacar una declaración tratando de relativizar el informe de este organismo de las Naciones Unidas. Camila y los otros personajes más jóvenes del partido, quizás algunos viejos, no sé, no conozco, no tengo la lista, tienen otra actitud, otra postura. Quizás están ellos en una posición más cómoda, no tienen que dirigir el partido, no tienen que estar viendo los libros de contabilidad. Entonces se pueden dar estos lujos de ser un poco más objetivos, pues ampliamente calificar el gobierno de Maduro como lo que es una dictadura narcofascista. Eso es lo que es. Ahí cabe bien el término fascista. Con Tutti, con las Sturntruppers, con toda la maquinaria que tenía el fascismo en Venezuela. Quizás también esto señala que en el Partido Comunista hay distintas corrientes, lo cual obviamente que es así, porque no existe ningún Partido Comunista en ningún momento de la historia que no haya tenido distintas visiones. Cualquiera que sea la estructura de poder por monolítica que sea, hay distintos puntos de vista. Y se debaten en el interior del Comité Central, supongo. Se debaten en sus asambleas, no las que salen para el público, por supuesto, donde se hace un show de unidad total y completa. Pero hay distintas visiones. Si no me cae duda de eso, sería imposible. Hasta dentro del Vaticano hay distintas visiones. Sería imposible que todos, digamos, cantaran la misma canción. Pero eso tiene poca importancia al final porque en estas estructuras monolíticas se impone la línea que tiene el poder. Se impone una línea y los que tenían una visión distinta tienen que agachar el moño y se acabó la cosa. Así funcionan estas instituciones verticales, basadas, construidas en función de un dogma que no se puede tocar. Vamos a ver. En cuanto a si el Partido Comunista quiere, como temen estos venezolanos en su lenguaje tan delicado, aspiran a asimilar Chile al modelo madurista, chavista, estará por verse. No sabemos porque la constitución que ellos ya tienen lista, redactada hace rato, no solo en el Partido Comunista, sino que en todo el sector de la izquierda, no la han mostrado. Sería bueno que la fueran mostrando y que hicieran un día una gran publicación, ya que se demoran, gastan tiempo en papel, en escribir un documento sobre rechazando la evaluación que se hizo Venezuela. Podrían hacer lo mismo contándole al resto de los chilenos, contándole a la nación que va a votar en unos días más, en octubre. ¿Qué es lo que ellos tienen en mente para una nueva constitución? En una de esas nos van a aliviar y se va a demostrar que no, que no tienen ningún interés en copiar el modelo venezolano. Sería un alivio muy grande. Sería bueno para ustedes. Ahora, si tienen efectivamente una constitución que se presta... Bueno, pero ya vamos a conversar de eso más adelante. Se está discutiendo un proyecto presentado hace varias semanas atrás, que como todos estos proyectos que vienen de ciertos sectores, está hecho de tal manera que satisface, por un lado, la ingenuidad de la gente que cree que es posible enriquecer una nación sacando de unos para darle a otro. Y satisface también el afán, el deseo, a veces oculto, a veces reprimido, inconsciente, de cobrar venganza contra los que están más arriba de uno. Me refiero al impuesto a esto que llaman los súper ricos. Un impuesto por única vez, lo mismo que se dijo creo que con el 10% de las asociaciones de fondos previsionales, ¿no? Hacer por única vez ya se está discutiendo la segunda vez. Yo ya no les creo cuando dicen por única vez. Son mentirosos. La única única vez es la primera vez. Después ya es la segunda vez. No puede haber una primera vez varias veces. En eso es cierto. Por única vez, un impuesto del 2,5% del patrimonio, involucrando todo, de los súper ricos que son definidos como aquellas personas que tienen más de 22 millones de dólares. Se calcula que son como 2.500 personas aproximadamente que tienen ese capital. Respecto a eso hubo un foro y distintas personalidades hicieron comentarios. El ex presidente del Banco Central, don Rodrigo Vergara, dijo que la experiencia señalaba, porque esto se ha aplicado en varios países, incluso países europeos, señala que funciona mal, que recauda muy poco, entre el 0,1% del PGB. Y a cambio de esa cantidad realmente insignificante, irrelevante, se producen problemas porque hay gente que se empieza a asustar y empieza a existir una fuga de capitales. Entonces, es un remedio bastante nefasto. Es como la sangría que usaban los médicos de la Edad Media o de la Edad Después. Para todas las enfermedades de la sangría, se les morían casi todos los enfermos. Otros dijeron que no, que funcionaba, que era algo, que no es cierto que no funcione bien, que puede funcionar perfectamente bien porque son pocas las personas que hay que meterle por única vez la jeringa, que no es tan difícil controlar. El señor Isaguirre, que como ustedes quizás recuerden, fue ministro de Hacienda de la señora Bachelet, dijo que era más bien simbólico. O sea, en otras palabras que no, del punto de vista económico, no hace ningún efecto positivo en términos de que de pronto el país, los pobres van a recibir una enorme masa de dinero que se estaban guardando estos ricos egoístas dentro del bolsillo. ¿A qué obedece este impuesto realmente? ¿Cuál es el motivo? Bueno, del punto de vista puramente técnico, si uno examina la cifra, está claro que si lo que se desea es juntar más dinero para el gasto social, para la pandemia, para lo que sea, hay otros mecanismos mucho más productivos y que nos apuntan a un grupo específico. Así, los súper ricos, un grupo casi sospechoso. En Chile los ricos son sospechosos. Mucho más eficientes, o sea, qué sé yo. Por ejemplo, no es una medida que me agrade particularmente ni a nadie, pero se pueden aumentar los impuestos a la renta a las personas. Ha pasado a cierto nivel. Son siempre desagradables y producen contra efectos adversos en algún sentido o en otro, pero si se está pensando en términos de la cantidad a recaudar, es mucho más eficaz ese tipo de impuestos, esas mecánicas que abarcan a la población en su conjunto, o a gran parte de ellas, no meramente un grupito, sindicado como los súper ricos. Pero este tema escapa completamente a las matemáticas. O sea, esto no se está discutiendo, no se inició esto. No se originó esta idea por una cuestión de calculador en mano. Esto tiene un origen más bien emocional. Esto tiene un origen en la estructura emocional de las izquierdas que siempre han mirado a los ricos, a los súper ricos, incluso ni siquiera a los tan ricos, sino que a los que les va más o menos bien en la vida, con mucha sospecha. Porque en el ideario marxista, ya sea el marxista clásico o alguna variante más o menos diluida para consumo de los más jóvenes, el rico siempre un personaje, en su visión maniquea del mundo, que ha desposeído a otros, que es un explotador, el rico es un explotador. Eso es. Los ricos son explotadores. Son ricos porque explotaron a otra gente. O sea, el rico salió con un revólver y le quitó su plata a un montón de gente y por eso se hizo rico. El rico es rico porque mata de hambre a la gente. El rico es parte de un mecanismo, que es la sociedad capitalista, que quieren echar abajo porque es un mecanismo de explotación. Ellos ven la economía, como lo he explicado algunas veces, de esa manera. Una manera blanco y negro, muy rudimentaria, muy básica. Entonces, los ricos en algún momento se olvidan de ellos, quizás están en otros, pero tarde o temprano cuando emerge el tema de los dineros, de recaudar, inmediatamente el primer blanco son los ricos. Pero no porque tengan más plata y, por lo tanto, es más fácil que paguen impuestos, que paguen más, sino por un tema, yo diría, en su origen emocional. El rico es la figura nefasta de la sociedad capitalista a la cual hay que, como dijo Guilla una vez, meterle la mano al bolsillo. Ahora, si después viene alguien con una calculadora y demuestra que eso no va a dar prácticamente nada y que lo único que va a producir es que se va a ir un montón de capital más del que ya se está yendo ahora en este momento en Chile. Cosas que no salen en los diarios, por supuesto, pero es cuestión que ustedes revisen cifras, que consulten a la gente que trabaja en las agencias, en estas empresas de inversión, para dónde está sacando la plata la gente. Todos esos argumentos no valen nada. Aquí la cosa es que se abre una oportunidad de castigar a estos malandras que son los ricos y especialmente los súper ricos. Esto es un tema emocional. Como todo el pensamiento de izquierda está basado en supuestos emocionales que, a su vez, estoy diciéndolo de la manera más suave posible, basado en el resentimiento, básicamente. Hay un resentimiento de clase, el resentimiento de los de abajo, expresado por los políticos que son, por así decirlo, los voceros de los de abajo. Entonces, su política, su visión del mundo, su visión de cómo se tiene que manejar la economía, parte siempre del mismo principio, quitarle a los ricos, que dejen de ser ricos, castigarlos, porque son explotadores, porque le robaron a alguien, porque son chupasangre. Pero, en fin, vamos a ver qué pasa con esta discusión. Y vamos ahora a mi primer bloque comercial, estimados amigos y amigas. Y lo inicio con el bufet de abogados especialista en temas civiles, esta vez temas civiles. Los que usted, yo o cualquier persona puede algún día enfrentar. Temas que van a dar a una corte, herencias, matrimonios que se rompen, divorcios, quién se queda con quién, la tutoría del niño, contratos que no se fueron cumplidos, que no fueron respetados, montones de cosas. De hecho, el campo de los litigios civiles es el más grande de todo. Y en ese momento, cuando usted va a ir a una corte, lo mejor es estar en manos de los mejores. Porque ponerse en manos de cualquier abogado es estar jugando a la ruleta rusa. Salinas y Ojeda son estos especialistas, estimados amigos. Salinas y Ojeda son abogados especialistas en temas civiles. Se han dedicado exclusivamente a eso. Si usted llega con un tema criminal o penal, le van a decir que no. Ellos solamente atienden casos civiles. Se concentran en eso. Conocen las leyes y los vericuetos de las leyes, el rebello al derecho. Tienen una enorme experiencia y, como resultado, tienen una mucha, perdón, una muy grande cuota de éxitos. SalinasYojeda.cl es el lugar al cual tiene usted que ir, un sitio en la internet, para empezar a consultarlo acerca de su problema y salir adelante con los mejores, apoyándolo, asesorándolo frente al juez. Y no olviden, estimados amigos, que MiClima.com tiene una súper promoción, realmente, una súper promoción que consiste en que usted puede adquirir estos dispositivos que climatizan su casa y su oficina y la climatizan todo el año, no solo en invierno. Todo el año, porque usted puede graduarlo a las temperaturas que quiera. Calentar, refrigerar con mayor o menor velocidad el ventilador que tiene adentro, pero sin ningún ruido, con un mínimo gasto de electricidad, sin problemas de combustión, malos olores, contaminación, peligro. Bueno, todo eso. La promoción consiste en que usted compre el equipo y tiene 60 días para estarlo probando. Si por algún motivo no quiere seguir adelante, lo devuelve y le devuelven la plata. 60 días con el equipo que usted puede devolverlo. Yo creo que prácticamente nadie lo va a devolver, pero no hay ni una razón. Es mucho mejor que la chimenea, es mucho mejor que la estufa parafina, es mucho mejor que la leña, es mucho mejor que el gas, es mucho mejor que todo. Y además no olvide que en verano ni las estufas comunes y corrientes ni las chimeneas sirven para refrescar la casa. Climo, estimados amigos, aproveche esta promoción y así además, si usted es del sur, se suma a la campaña Súmate a Descontaminar para que finalmente las bellas ciudades del sur de Chile en invierno no se llenen de un smog, a veces más pesado que el de Santiago. Eso no tiene mucho sentido. Y les recuerdo, estimados, a los que tienen millas acumuladas por sus viajes aéreos del pasado, que tienen la oportunidad de convertirlos en dinero antes que la empresa los borre. Los kilometrajes no se acumulan indefinidamente. En un momento dado, que uno no conoce, la empresa vuelve todo a cero. Y los miles de clavos que usted tenía se convierten en nada. Antes que se conviertan en nada, entre acá mmillas.cl y convierta esas millas en dinero contante y sonante. ¿Qué más conveniente que esto no me voy a imaginar? Convertir una cifra fantasmal, que no significa nada para usted, en plata. kmmillas.cl El comando de rechazo de Chile Vamos. El comando que está a cargo de la opción rechazo en el principio de la agrupación política llamada Chile Vamos, ha hecho una serie de propuestas programáticas para acompañar este voto de rechazo. Yo no sé en qué sentido, porque el voto de rechazo es rechazo nomás. No va con una lista, pero, al parecer, ellos dicen o quieren dar a entender o quieren insinuar que aquí no se trata de dejar las cosas sin cambio, sino que se trata de hacer reformas dentro de la constitución que hay, como se hicieron muchos cambios en el pasado. Y las propuestas no las voy a detallar, son un montón de propuestas, ustedes las pueden ver en la prensa. Pero, para resumir, mi impresión es que todas esas propuestas que tiene el Estado tienen que ser más fuertes, que tienen que garantizar una pensión mínima para esto, un montón de cosas, me sonaron a una versión diet de las agendas progresistas, no más. Me sonaron una versión diet de lo que propone, como si ese fuera el kit del asunto, la oposición para votar apoyo, para, de otras maneras, cambiar la constitución actual por una distinta. Mi sensación, o más bien dicho, mi convicción, es que hay mucha gente, y parece ser que la gente del comando del rechazo, de Chile Vamos, pero no solo ellos, no entienden lo que está en juego, sencillamente. Creen que esta elección es, por así decirlo, una competencia entre dos listas de lavandería que ofrecen reformas a lo que hay ahora. Las reformas de ellos, de la derecha, o de Chile Vamos, y las reformas que vendrían en una nueva constitución y que las ofrece la izquierda. Y compitiendo de una manera muy curiosa, porque en el fondo no tenemos dos listas, ni tenemos completamente la agenda de la izquierda, qué es lo que quieren con la nueva constitución, ni tampoco tenemos la posibilidad, suponiendo que ellos la tuvieran, como la tiene ahora este comando del rechazo, no tenemos la posibilidad de hacerlas competir estos dos cuerpos de ideas, estas dos listas de lavandería, porque sencillamente no consiste en eso el voto. El voto no consiste en comparar dos listas de reformas o de cambios a nuestra convivencia en lo fundamental. Por eso que la constitución se llama la carta fundamental. No tenemos eso. No va a haber usted en la papeleta una agenda de la izquierda y otra de la derecha. Vamos a tener de hecho un voto, que ya lo he dicho muchas veces, muy curioso entre una cosa que no se conoce y una cosa que no existe. No hay ninguna lista de proposiciones programáticas de las cuales el público vaya a tener un pleno conocimiento. Como vuelvo a repetir y lo he dicho en veces, la izquierda no se ha dado la molestia de presentar la constitución que tienen lista. Podrían sacar un resumen siquiera. No comprenden que lo que está en juego no es simplemente refaccionar nuestra convivencia, ya sea con las ideas de la derecha o con las ideas de la izquierda y después todo acaba ahí. No comprenden que la posible reforma o la posible creación de una constitución nueva es simplemente el primer paso de un proceso que va a ir mucho más lejos. Es una puerta que se abre, no una puerta que se cierra. Es el vehículo para el progresismo, para la remodelación no sólo de la carta fundamental, o sea, no sólo del aspecto jurídico de nuestro modo de vida, sino que es el primer paso, la primera avalancha para ir mucho más lejos, para cambiar completamente el sistema institucional, en otras palabras, para llevar a cabo una revolución. Les voy a poner un ejemplo que se está ocurriendo en Hong Kong. Si ustedes han seguido las noticias internacionales, recordarán que Hong Kong era hasta hace un año, una región muy autónoma en sus leyes, en su manera de funcionar, dos sistemas y una sola China era el lema que los propios miembros del Partido Comunista Chino usaban tranquilamente. Y entonces, en un momento dado, a raíz de las protestas que se empezaron a producir en Hong Kong, porque se quiso introducir un ajuste legal. Todo consistía aparentemente en un ajuste legal para que pudieran ser juzgados aquellos que estaban cometiendo actos de insubordinación, insurrección o como se llame, que se llamen. Y entonces, todo parecía limitado a facilitar que la justicia de Hong Kong pudiera procesar a estas personas. Y entonces, algunos hubieran podido creer, y seguramente muchos creyeron en Hong Kong, que de eso se trataba, que había que modificar el Código Civil en dos o tres puntos en Hong Kong para facilitar a la policía y a la justicia al tratar a estos elementos, estos elementos rebeldes, etc. Pero vean lo que está pasando ahora. Ese fue solo la puntita, estimados amigos, como se dice vulgarmente. Y en este momento, en Hong Kong, está siendo remodelada completamente como sociedad, poniéndola, haciéndola coincidir más y más y más con lo que es China continental. Y el asunto que se discutió al principio de estos cambios, estas reformas al Código Legal para permitir el procesamiento de estas personas, se convirtió simplemente en una toma de Hong Kong por parte de China continental. Y se están produciendo fenómenos que incluso se empezaron a producir casi de inmediato. Casi de inmediato, comenzaron a desaparecer de las librerías materiales, entre comillas, subversivos. Se comenzó a aprisionar gente, se comenzó a perseguir a los rebeldes, a los que protestaban. Y comenzaron a producirse otros procesos. En este momento, muchas empresas de Hong Kong se están yendo. En otras palabras, ese cambio fue solamente una compuerta que se abrió y permitió una luz masiva. Y los pongo de ejemplo porque en Chile es lo mismo. No se trata simplemente de modificar en el ámbito de lo jurídico las disposiciones de la Constitución para que en vez de existir, por ejemplo, un Consejo Nacional de Seguridad ya no exista o lo formen no tres o cuatro o cinco personas salidas de aquí, sino que lo formen unas personas salidas de acá. Ese tipo de cosas. No es eso. Ese es el primer paso. El echar abajo la actual Constitución y crear una nueva que ya está creada, insisto, para proseguir con el proceso revolucionario. Es eso lo que está en juego. Ahora, yo no estoy evaluando qué es lo que le conviene al país. Usted verá si le conviene esa revolución a Chile. Si le conviene que Chile, como creen los venezolanos, tenga a partidos como el Partido Comunista que quieren constituir una especie de Venezuela. Tal vez no sea así. No lo sé. Tal vez a algunos les parecería que sería estupendo que Chile se convirtiera en otra Venezuela. O en algo distinto a Venezuela, pero distinto a lo que es ahora. Y otros piensan que no, que hay que mantener la actual Constitución. Yo no voy a evaluar eso. Estoy diciendo simplemente que lo que está en juego es mucho más, es mucho más que meramente una cuestión jurídica. Y la propia gente de izquierda lo proyecta así, tácita o expresamente, en su campaña de la prueba. Ellos no están simplemente diciendo que se va a crear un nuevo instrumento jurídico, una nueva carta fundamental. No se quedan en eso. Ellos, en el plano argumentativo, en el plano de las proyecciones de imágenes, o sea, de publicidad, por propiamente hablando, están, por así decirlo, sacando renta del deseo, de la aspiración, o de la ilusión de mucha gente, de que se puede construir un país nuevo con una Constitución. Están apostando a la revolución. Están apostando a la novedad, a un país diferente, de frentón. Para empatar eso, no puede venir una campaña del rechazo simplemente a limitarse al plano jurídico y decir, mire, nosotros queremos mantener la actual Constitución, pero nos gustaría esto, 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 y lo demás allá, que además se parece verbalmente a lo que está planteando la izquierda, con lo cual genera una gran confusión. Los que están partidarios del rechazo tienen que ser tan amplios en su planteo como lo es la izquierda y tienen que decir, o deberán decir, si quieren competir con alguna chance de éxito, que yo las veo cada vez menores, tendrían que decir que lo que se está rechazando no es meramente una nueva Constitución, sino que se está rechazando todo ese paquete general de la izquierda, que se está rechazando no solamente un tema jurídico, sino que se está rechazando los principios económicos, políticos, morales y valóricos de la izquierda. Si a usted no le gustan las visiones que tienen sobre la educación para transformar a los cabros chicos desde que son chicos en agentes del cambio, si a usted no está de acuerdo con las visiones sobre el sexo, si a usted no está de acuerdo con que hay que entregarle el mar a Bolivia, si a usted no está de acuerdo con todos esos muchos puntos que forman parte del paquete de la izquierda, es eso lo que usted va a estar o deberá estar votando. Como así, los que voten por el apruebo van a estar votando por esas cosas y no solamente por el instrumento jurídico. Eso es lo que está en juego. Entonces, esta campaña que hace una serie de propuestas programáticas como reconociendo además implícitamente que la actual constitución es como las huevas. Perdón la expresión. Entonces hay que hacerle un montón de estos agregados. O sea, desde el punto de vista político no entienden lo que está pasando y desde el punto de vista publicitario son unos pésimos publicistas. No están recogiendo aquí la pasión de la gente que no quiere seguir por el camino que quieren llevarlo a la izquierda a este país. Yo no voy a... Vuelvo a decir, yo no me voy a pronunciar sobre cuál de los dos caminos es mejor. Si el que estábamos recorriendo y que se empezó ya a complicar hace rato o este nuevo que me pone a la izquierda. Pero por lo menos tengamos claro que de eso se trata. Señores de Chile, vamos, no se trata aquí de un instrumento jurídico. No sean... No sean... ¿Ok? Permítanme ahora pasar a mi segundo bloque. Estimados amigos. Señores. ¿Quiere usted gestionar bien su empresa? ¿Quiere usted terminar con los problemas con los temas de contabilidad, auditoría, cotizaciones y todo eso? ¿Quiere usted que su empresa funcione con eficacia? Contáctese con Controller. Una empresa creada para hacer un examen a fondo, con lupa, con microscopio de cómo funciona su empresa pequeña, mediano o grande y resolverle los temas e incluso, si usted quiere, hacerse cargo de la gestión, ellos, Controller, de estos procesos de gestión. Todos ellos o algunos de ellos. Aquí no se trata simplemente de poner un termómetro. Se trata de mejorar el funcionamiento de su empresa. Controller es lo que lo hace. ¿Y por qué lo hace? ¿Y por qué puede hacerlo? Porque fue fundada, organizada y es manejada por contadores, auditores con 20 años de experiencia en empresas internacionales. Y yo les aseguro que en una empresa internacional no valen los amiguismos, los pitutos. Si en una empresa internacional de gran calado usted no funciona bien, no dura 20 años, no dura ni 20 minutos. Estos tipos son expertos, son maestros, son doctores de esta materia. Pónganlos a trabajar en su empresa y conviertan en un ente eficiente de una vez por todas. Les recuerdo además, amigas y amigos, que el lavado de la ropa se puede hacer de muchas maneras. De la manera convencional que todos conocemos o de la manera óptima que les ofrece el Lavo Club. Lavo Club es óptimo ¿por qué? Primero porque el detergente es muy bueno. Segundo porque es más cómodo, porque le dura más tiempo ya que viene en un estanque de 10 litros que está preparado para ponerle una repisa con una llave, con un despensador, con todo. Tercero porque se lo traen a la casa y se lo van reponiendo todas las veces que sea necesario después de mucho tiempo porque cuesta agotar esos tanques. Cuarto porque el detergente es biodegradable, no perjudica al medio ambiente y es hipoalergénico, no le perjudica a la piel si usted es de una de estas personas con la piel muy sensible como lamentablemente la mía que la menor cosa me produce urticarias, irritaciones y eso pasa con los detergentes comunes y corrientes. Con este no. Lavo Club ahora está ofreciendo también la opción de adquirir el suavizante y aromatizante que viene en tres versiones distintas para que tenga el kit completo. Y para sus gestiones notariales les sugiero que en vez de estar yendo a una notaria a instalarse por horas al lado de un montón de gente además, ojo, que simplemente abra su computador, lo prende, entra a notarioexpress.cl, escribe ahí dentro de esa página qué papel necesita, le van a pedir unos cuantos datos, te los escribe, paga, listo, esa información va a ir a dar a la notaria más cercana a su casa y usted va a tener que ir porque hay que ir a firmar, eso es un deber, no puede la notaria mandarle esto por correo, pero qué, usted va ahí solo a firmar y hasta el papel listo, está impreso, lo firmó el notario, está pagado, usted firma adelante el funcionario y se va dos minutos, tres minutos, en vez de dos, tres horas. qué más conveniente, estimados amigos, notarioexpress.cl le ofrece además el servicio de la transferencia de automóviles o vehículos sin necesidad de pasar por el registro civil. Y, último de este bloque, aprenda inglés de una buena vez con entrena inglés.cl online, clases online son las más potentes, le garantizo, se lo doy firmado, que usted al fin va a aprender inglés y aprendiendo inglés va a abrir las puertas a muchas cosas, no solamente para que lo atiendan en el hotel en otro país, sino que montones de cuestiones, a uno le cambia la vida aprender idiomas, cada idioma que uno aprende se abre otra puerta, otra puerta, otra puerta. Partamos con el inglés, entrena inglés online, entre a entrenaingles.cl ahí están los detalles, pero si tiene alguna duda adicional, mande un mail a coordinación arroba entrenaingles.cl como les decía, lo que se va a dirimir en octubre no es meramente un tema jurídico, algo que ya votamos esto, votamos lo otro y después nos olvidamos el asunto, esto es parte de un proceso, para la izquierda es parte de un proceso, es la puerta que abre lo que ya Salvador Allende llamó las grandes avenidas de la historia, ya sabemos a dónde conducen esas avenidas de la historia, a lo mejor a usted le gustan, ok, pero los que no van a votar eso, que sepan qué es lo que se está decidiendo, esto no es meramente un instrumento jurídico y me parece que la campaña de rechazo de Chile Vamos acompañada de una serie de propuestas programáticas como tratando de endulzar la pepa, si no tienen para qué endulzar la pepa, no tienen para qué hacer más amoroso el rechazo poniéndole una serie de cositas simpáticas que son de la izquierda o que son de cualquiera pero que no vienen a cuento porque no es eso lo que se está dirrimiendo, no se están dirrimiendo dos menús, se está dirrimiendo la avenida que se va a seguir recorriendo de la cual una nueva constitución para la izquierda es sólo la puerta que abre que nos abre el paso a un tobogán que nos va a conducir a las amplias no sé si avenidas de la historia o qué cosa de la historia pero a eso y no solamente a cambiar una constitución de forma que la campaña del rechazo mirado desde el punto de vista puramente como lo vería un técnico en publicidad que parece que no lo tienen en la campaña del rechazo o tienen uno muy malo perdónenme debiera capitalizar todo lo que hay detrás en las personas que quieren votar rechazo y que no es meramente una cuestión jurídica insisto sino que es una cuestión anímica mucho más grande eso deberán capitalizar eso deberán ponerlo en el primer plano bueno allá ellos a mí pasemos a otro tema estimados amigos fíjense que el nivelo contra Mañalich el nivelo acusándolo constitucionalmente da las siguientes razones primero dice que Mañalich violó la constitución al poner en riesgo la salud de la población pueden ustedes entender eso yo pensaba que lo que pone en riesgo la salud de la población es el virus y si es por buscar personas insisto váyanse a China a buscar a los tipos del laboratorio de Wuhan que lo dejaron escapar y luego vayan a hablar con el señor Jinping que dejó que los aviones siguieran saliendo del resto del mundo mientras se cuidaba muy bien de terminar con los vuelos dentro de China violó la constitución al poner en riesgo la salud de la población el riesgo lo puso el virus lo que hizo Mañalich después es tomar medidas las medidas pueden ser calificadas como usted quiera toda medida siempre se puede calificar de insuficiente que no era la correcta que se equivocó pero eso no es poner en riesgo poner en riesgo cuando se acusa a alguien de poner en riesgo la vida de terceros se está diciendo que sus hubo actos originados por esta persona que pusieron en riesgo la vida de otro por ejemplo un chofer de un micro de pasajeros que por su propia cuenta porque está curado porque está drogado porque está enojado acelera y acelera y acelera o sea pone en riesgo a los pasajeros por una acción que él inició que él originó y se puede decir de él está poniendo en riesgo la vida de otras personas pero si luego supongamos que voy a seguir con el ejemplo del conductor este conductor curado que está acelerando alguien lo saca a tirones del puesto del conductor y trata de frenar la máquina incluso supongamos que lo hizo mal frenó mal la micro se dio vuelta y murió gente pero él no es responsable de poner en riesgo la vida de las personas él se pudo haber equivocado tratando de evitar que estuviera en riesgo la vida de las personas Mañaliz trató de evitar y creo que lo hizo además trató de evitar ante un problema nuevo inédito del cual no se sabía nada ni aquí ni en ninguna parte del mundo trató de evitar y desde luego de seguro evitó muchas muertes y muchos contagios pero precisamente lo que se evita no tiene presencia lo que tiene presencia es lo que ocurre el que se contagia tiene existencia el que se muere tiene existencia el que no se muere y el que no se enferma no aparecen en ninguna contabilidad pues porque no pasó porque no se contagiaron no se enfermaron ni se murieron ¿dónde se puede contabilizar eso? pero insisto aún suponiendo que Mañales le hubiera hecho todo mal él no originó o sea no hay ninguna lógica en ese livelo y luego el livelo continúa diciendo que hubo un ocultamiento de datos esto es un hecho fáctico que entiendo que ha sido probado y recontraprobado y que en todo caso se está investigando hay una fiscalía investigando esto porque todo se ha politizado y judicializado en Chile siempre se puede decir que si Mañales declaró que habían X muertos en realidad había X más Y porque resulta que Mañales no contabilizó a alguien que murió en realidad no del COVID sino que el COVID lo empujó le dio un empujoncito extra porque ya estaba enfermo de otra cosa entonces se puede decir se puede discutir sobre el criterio para decidir quienes murieron específicamente por el COVID y quienes no entonces los interesados en encargarle el fardo a Mañales van a decir que también aquellos que tenían otra cosa y que el COVID los empujó debieran haberse contabilizado es una discusión fáctica es una discusión sobre criterios sobre hechos ¿corresponde eso a una acusación constitucional? o sea ¿está en la lógica de una acusación constitucional? pero vamos a lo más importante culpable de poner en riesgo la salud de la población yo nunca había visto una imputación tan ilógica tan vaga poner en riesgo la salud de la población como si Mañales hubiera sido el bioquímico creador del virus y hubiera salido en las noches con una con una jarra a sembrar así chorritos de líquido con el virus por todos lados acusanlo de incompetencia si quieren y eso es un tema técnico que tienen que ver las autoridades de salud que tendrían que ver el colegio médico que tendrían que ver sus colegas científicos no es un tema constitucional finalmente se dijo que las medidas que tomó porque la falta de lógica consiste en que además se dice que hubo medidas entonces puesto que se las califica de insuficiente volvemos a caer otra vez en la palabrita insuficiente que la ha usado la izquierda para todo insuficiente todo es insuficiente todo puede ser insuficiente pues ¿dónde aprendieron lógica esta gente? todo puede ser insuficiente si usted tiene un millón de respiradoras de respiradores mecánicos usted puede decir que se necesitaban dos y por lo tanto es insuficiente si usted tiene dos millones usted puede decir que se necesitaban cinco sigue siendo insuficiente cualquier cantidad sobre cualquier cosa es un número una cantidad discreta que tiene un límite por lo tanto siempre es posible apuntar más arriba de ese límite y decir esto es insuficiente es una acusación puramente política es una huevada de arriba a abajo y una bajeza y un acto de oportunismo político como tantos que ha protagonizado la izquierda me daría vergüenza si yo fuera congresal presentar un livelo tan penca como este tan falto lógica tan falto inteligencia porque aquí hay poca inteligencia señora que propuso este livelo usted demuestra poca inteligencia porque hay que pensar un poquito las cosas el sentido de las palabras como se articulan las frases los verbos los adjetivos esto de poner en riesgo la salud de la población por ejemplo violó la constitución el poner en riesgo o sea en su origen todo esto lo que es la muerte que estamos teniendo los enfermos que estamos teniendo tiene su origen en un acto positivo que sea en el sentido de acto de cosa que se hace de mañaliche como el del micrero que corre y corre y corre acelera la micro bueno no se les puede pedir mucho lo que naturaleza no da salamanco no lo presta como decían los españoles esa es la gente que tenemos en el congreso como los eligieron quienes los eligieron bueno no llegaron gratis alguien los eligió permítanme no voy a dejar este otro bloque para después hoy día hubo una serie de había una asamblea en las naciones unidas la asamblea todos los años que esta vez se celebró de una manera diferente como ustedes comprenderán con imágenes en pantalla y todo y se dijeron de todo pero no pudieron decírselo en realidad porque no pudieron interactuar Trump hizo una presentación muy 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 beligerante pero diciendo buenas cosas ciertas que el origen de la pandemia es China les guste o no les guste a los demócratas de Estados Unidos que no no les vayan a tocar a China que son socios comerciales de ellos que tienen sus arreglines con ellos se originó China y es cierto también lo que dijo Trump de que los chinos no se preocuparon de detener los vuelos a otros países del mundo mientras sí se preocupaban de detenerlos dentro de su país miren que curioso como si quisieran como si hubieran querido decir bueno que no nos culpen a nosotros nomás que se juegan todos y además nos puede servir para nuestros fines por el geopolítico quién sabe y luego pero me voy a centrar más en lo que dijo Jinping que es un monumento a la hipocresía a la falsía y a esta manera de pensar de esta civilización tan curiosa que cuando uno lee la filosofía los filósofos chinos o lee los tratados políticos desarrollados por Mao Zedong mira ustedes personas muy distintas unas de ocho uno dice ¿dónde está la lógica aquí? o sea cuando uno compara por ejemplo un texto filosófico de Confucio o de Lao Tse o cualquiera de estos filósofos chinos con un texto de cualquier filósofo occidental uno ve una mecánica de pensamiento totalmente distinta pareciera que en China el tema de la lógica que para el pensamiento occidental es fundamental no existe que hay otros protocolos de pensamiento porque no se puede entender de otro modo que Jinping diga en el mismo momento en que está amenazando con guerra a Taiwán hoy día o ayer dijo de Fentón vamos a barrer del mapa a los a Taiwán llegado el caso en los mismos el mismo en los mismos días en que ha estado y lo ha estado haciendo hace rato amenazando y toreando a medio mundo en el mar de la China viene y dice Jinping que ellos son un país con vocación pacifista curioso el pacifismo de Jinping no hace más de un mes un mes y medio que soldados chinos mataron a 20 soldados indios a palo ese es el pacifismo chino no hace más de tres meses que barcos de guerra guardacostas chinos pasaron por ojo o sea arrollaron con sus barcos a pesqueros de no me acuerdo si era Filipina o Indonesia de Filipina que pacifismo más profundo han llenado de islas artificiales repletas de armamento una y otra vez pasan por el espacio aéreo de Taiwán con aviones de combate amenazando pero tienen una enorme vocación de pacifismo y que ellos no quieren jugar juegos suma cero o sea ellos no están por la idea de conquistar de dominar sino que ellos quieren que todo el mundo prospere bueno sería bueno que lo demostraran los hechos porque hasta este momento China está jugando un juego suma cero y me temo que en ese juego suma cero ellos van a quedarse con el cero porque no van a ganar no van a ganar una guerra contra Estados Unidos contra el resto del mundo están muy lejos de eso muy lejos yo insisto lo que dije hace varios programas yo creo que finalmente van a sacar a Jinping del poder porque el hombre toda su estrategia del lobo guerrero de Warrior Wolf se ha convertido en un fracaso se ha creado enemigos empresas occidentales que estaban funcionando en China se están yendo incluso empresas chinas se están yendo los millonarios chinos se están yendo las cadenas de abastecimiento de muchos países que compraban todo en China las están cambiando a la India Vietnam a otras partes se ha creado enemigos por todos lados no tiene un solo aliado China y ese resultado es la política de Jinping y no me cabe duda de que como China tiene dos alternativas o seguir a Jinping y jugar suma cero y quedar en cero o sacar a Jinping yo creo que es más fácil sacar a Jinping van a sacar al entrenador eso es lo que va a suceder y ahora estimados amigos el último bloque antes de entrar al libro que les quiero mostrar que es súper entrete que está en castellano no olviden el ajedrez que entrega que ofrece mi amigo Pablo Dolosa en su sitio espacioajedrez.com que es mucho más que eso no es solamente la caja con el tablero y las piezas sino que le trae un manual para que los niños aprendan a jugar los que no saben trae licencias gratuitas por supuesto para entrar al sitio espacioajedrez.com lo trae todo pero sobre todo trae un sistema operativo para instalarlo en la mente de los chiquillos los chiquillos como dice Guille de los niños digo yo un sistema operativo una manera de pensar que se va asimilando inconscientemente mientras se juega que va a hacer que esos chicos sean muchos mejores estudiantes muchos mejores profesionales toda su vida del mismo modo que uno cuando aprende a conducir aunque deje de conducir por mucho tiempo después en cualquier momento uno puede tomar un vehículo y hacerlo funcionar hacerlo andar no se olvida que ha instalado ese conocimiento lo mismo pasa con las heurísticas mentales que genera el ajedrez se acostumbra uno toda la vida a pensar en forma analítica ordenada a memorizar las cosas importantes a trabajar sistemáticamente a concentrarse la concentración es vital todo eso con el ajedrez no olviden que ustedes pueden comprar no solo la caja sino también el reloj digital no es necesario comprar las dos cosas pueden comprar solo una las dos llegan muy rápido a manos de los compradores Pablo tiene un sistema de distribución bastante eficiente y a propósito de eficiencia si usted quiere vender rápido su inmueble o su terreno cualquier bien inmueble puede ser un departamento una casa un fondo no sé Hey es el corredor más rápido de Chile corredor inmobiliario más rápido de Chile está vendiendo cómo lo hace él tiene su secreto uno de sus secretos que trabaja toda la semana corrida y todo el día y otro bueno contrátenlo para vender su bien inmobiliario y ahí van a ver cómo lo hace fuera de eso Hey puede administrar sus arriendos si usted es un rentista puede encontrarle un buen arrendatario puede tasar su propiedad todo y finalmente amigos si usted quiere invertir en Estados Unidos pero no puede viajar no sabe cómo hacerlo tampoco cómo se hace para empezar a invertir en una empresa en Estados Unidos en alguna cosa bueno no hay ni un problema entre a inviertaenusa.cl inviertaenusa.cl ahí está todo tienen cientos miles de ofertas inmobiliarias casas por comprar o arrendar departamentos terrenos en todo ese país en todos los estados de Estados Unidos tienen 3.500 franquicias para que usted vea en cuál le interesaría invertir le consiguen en dos semanas una cuenta corriente en un banco norteamericano se lo tramitan le consiguen si usted quiere una visa de residencia en Estados Unidos como inversionista todo sin que usted hasta este momento hasta que llegue el momento de los que hubo tenga que moverse a su escritorio todo entrando a inviertaenusa.cl el libro que les voy a mostrar hoy día a propósito del ajedrez se llama La máquina de ajedrez es una novela de Robert Lord es una novela pero trata de hechos reales en el siglo XVIII en Europa un noble de la nobleza austríaca me parece sí se llama Baron von Kempelen dijo una vez que conversó con la emperatriz María Teresa María Teresa le manifestó que estaba lateada de los autómatas porque se desarrolló mucho la fabricación la invención de artefactos de relojería que hacían una serie de monería como juguete digamos quería ver algo realmente novedoso y von Kempelen dijo que yo le voy a mostrar algo novedoso se retiró y cuando volvió traía un artefacto que es como el que ustedes ven aquí que supuestamente era una máquina que jugaba ajedrez y para demostrar que era una máquina y no era alguien escondido adentro le habría todas estas puertecitas que ustedes ven aquí en el mono ustedes pueden ver esto en Google está bien explicado cómo era esta máquina y se veían rodamientos de engranaje maquinaria arriba del tablero arriba de la mesa como sentado frente a esta mesa había un turco un tipo con un turbante tenía en una mano una pipa y con la otra movía las piezas y ganaba casi todas las partidas el turco y esta máquina por supuesto era una ficción el ingenio de Kempelen fue no el crear una máquina que jugara ajedrez sino que el crear una máquina que pareciera que jugara ajedrez estaba tan bien diseñada que no se veía no se podía ver que efectivamente adentro de este espacio había un tipo escondido un maestro de ajedrez y que el mecanismo real era simplemente el mecanismo en virtud del cual esta persona que estaba escondido movía el brazo del turco mediante una serie de mecanismos como un pantógrafo y tomaba la pieza y la movía esa era la parte real de mecánica lo demás era superchería y esta novela trata de eso del varón von Kempelen y un montón de aventuras y situaciones que le ocurren a él en relación a esta máquina en la contraportada dice por ejemplo en el palacio de Chombron tiene lugar la presentación de un insólito invento un autómata que juega al ajedrez el sorprendente artefacto tiene la apariencia externa de un gran turco de penetrantes ojos azules guarda en sus entrañas un misterio que guía sus manos y su mente un secreto que sólo conocen su creador el ingeniero y consejero de la corte Baron von Kempelen y su ayudante carpintero un secreto confinado en el desván del ingeniero bueno aquí hay una historia de amor entre medio también es súper entretenida y dicho sea de paso es súper entretenida también la historia verdadera esta es una novela de este artefacto que fue realmente construido que se paseó por muchas cortes de Europa en el siglo XVIII que en algún momento del siglo XIX cayó en manos de un empresario norteamericano que lo exhibía como en un circo y a una a varias de esas exhibiciones asistió el gran escritor norteamericano Edgar Allan Poe para verlo funcionar para desenchañar su misterio y en función de eso escribió un ensayo maravilloso que yo les sugiero que encuentren en la internet lo pueden bajar gratis probablemente que se llama el jugador de jedrés de Maelcel Maelcel era el nombre del fulano que finalmente se apropió de esta máquina el Baron von Kempelen estaba en su tumba hacía rato ya Maelcel se preguntarán ustedes qué pasó con esta máquina bueno hubo un incendio en un momento dado a mitad del siglo XIX poco después que lo había visto puede funcionar este artefacto y se destruyó pero han hecho actualmente réplicas de esta de este fascinante aparato y de hecho si ustedes tienen un programa de ajedrez digital que se llama Fritz alemán por supuesto los últimos Fritz el 14 el 13 el 15 ustedes pueden jugar contra no solo contra en la pantalla con un tablero sino que contra una máquina de estas aparece un tablero con un turco que mueve la mano etcétera todas las cosas muy entretenido y eso sería todo por hoy estimados amigos espero que espero que encuentren este libro la editorial Grijalvo novela histórica súper súper entretenida si no está en alguna librería criolla lo van a encontrar en librerías online españolas que hay muchas y son muy buenas no hay ningún problema las cosas llegan créanme yo hace mucho tiempo casi que no compro librería así físicamente el libro acá en Chile compro en Amazon en Avebook en otras librerías de segunda mano etcétera y funcionan perfectamente bien no hay problema los libros le van a llegar a su casa le van a llegar y eso sería todo estimados amigos parece que el programa de hoy fue un poquito más corto pero de vez en cuando ¿no es cierto? eso sería todo nos vemos mañana jueves con ya saben Nicol Rodríguez Nicol Rodríguez va a estar con nosotros el jueves muchas gracias y hasta entonces gracias